Hola, buenas a todos aquí Spineskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del touch de la serie Hice la encuesta por Twitter y bueno, pues salió elegido por vosotros la serie A por delante de la Liga, de la Liga Francesa Por lo tanto, la competición gala la subiré, el touch, la predicción del touch, la semana que viene Aquí pues realmente he tenido pocas dudas, digamos, de los jugadores que podrían salir Lo que sí que al final he dudado los errores con una posición que ahora un poco os explicaré De todas formas, antes que nada, si por aquí os falta algún touch que pensáis que debe estar En la descripción vais a tener otro 11, ¿vale? con touch que están en posibilidades Que pueden salir como jugadores azules, pero no están en esta predicción principal, por así decirlo, de la serie A Vale, tenéis la imagen en la descripción Y bueno, vamos a empezar ya En la portería tenemos a Gianluigi Buffon, a Gigi Buffon, el portero de la Juve Que, bueno, a ver, normalmente es el equipo menos goleado, ¿vale? la Juventus Ya que realmente hay una gran diferencia que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Antes de ver la predicción, para los que no lo sepáis Hay una gran diferencia entre la Juve y el resto de equipos Por eso que es normal que el equipo de Turín, además de ser campeón Por tener mucha mejor plantilla, mande en estos equipos de la temporada Y bueno, pues eso, aparte de ser el menos goleado Buffon ha hecho una grandísima temporada Defendiendo la portería de la Juventus Ha batido el récord de más minutos sin recibir un gol en Serie A Y aparte ha hecho una gran temporada, o sea, Buffon realmente nunca decepciona Pero yo creo que este año ha estado incluso por encima de estas dos, tres últimas campañas Pasamos ahora con Alessandro Florenzi Este jugador es de... este año yo creo que ya se le puede decir Que es de los más polivalentes de Europa Como veis, seguramente va a tener un tos, ¿vale? Yo le he subido cuatro puntos respecto a cada estadística de su SID Y fijaos cómo... qué carta se queda, ¿eh? Un lateral derecho con 91 de ritmo 89 de tiro, 86 de pase, 88 de regate 84 de defensa y 86 de físico Es una auténtica barbaridad, ¿vale? El amigo Florenzi Ya os digo, le he subido cuatro puntos respecto al SID Igual ya le sube más Pues ya subirle menos creo que tampoco... Creo que tampoco es plan Pero bueno, ya os digo, de los más polivalentes de Europa Esta temporada ha jugado partidos en toda la banda derecha Ha jugado partidos de medio centro, ha jugado partidos de extremo izquierdo Ya os digo, es como un Sergi Roberto, ¿vale? Para los que no veis mucho, sería... es como Sergi Roberto Pero yo creo que mejor, o sea, más cumplidor Tiene más nivel que el jugador del Barça Además, ha sumado siete goles y tres asistencias Es el máximo goleador en posición defensiva de la liga Y bueno, ya os digo que es un jugador brutal para jugar Ya os digo, en muchos sitios y hacerlo bien Lo que pasa que bueno, pues como ha jugado la mayoría de partidos de lateral derecho Pues por eso sería su top en ese puesto Pasamos a la defensa Tenemos a Costas Manolas Aquí he tenido una pequeña duda, digamos Aquí es donde he tenido ese... he tenido que decidir, digamos Porque tenía tres opciones para dos puestos, ¿vale? Tenía Manolas, tenía Gonzalo Rodríguez y tenía a Ansaldi Ansaldi ha hecho una gran temporada en el Genoa Sería posiblemente central o medio derecho o carrilero derecho Es otra de las cosas que me ha invitado a no incluirlo al final Que tampoco estaba muy claro dónde podía jugar Dónde podía poner el top Y luego, pues aparte, entre Manolas y Gonzalo Rodríguez He decidido Manolas primero porque Tres jugadores de la Roma me parecía poco Porque si no ponía Manolas y ponía Gonzalo Rodríguez Habría igual los mismos jugadores en la predicción de la Roma que de la Fiorentina Y considero que la Fiorentina tampoco ha hecho una gran temporada Como para tener los mismos jugadores que el tercer clasificado de la Serie A Entonces, pongo a Manolas y también he puesto a Gonzalo Rodríguez ¿Vale? El que se queda fuera es Ansaldi Que lo vais a tener en la predicción de abajo del todo Y bueno, pues eso es básicamente lo que he decidido Porque Manolas, Ansaldi y Gonzalo estaban muy, muy igualados Quizás el que mejor temporada en cuanto a estadísticas ha hecho de los tres sea Ansaldi Pero también es cierto que lo ha hecho jugando algunos partidos de medio derecho Y que eso, quieras que no, pues ayuda a que las estadísticas pues se hinchen un poco Sobre todo el tema de asistencias Pasamos a Bonucci ahora que es básicamente el mejor defensa de la mejor defensa Esta temporada Chiellini no ha jugado tantos partidos como suele Aunque igual luego acaba saliendo, ya sabéis que esto al final Normalmente el top de la Serie A suelen ser 20 centrales de la Juve Pero bueno, el mejor central de la mejor defensa es Bonucci para mí Barzai ha estado a buen nivel pero yo creo que por debajo de Bonucci Y que Lini, ya os digo que no ha jugado tanto como otras temporadas Creo que lleva 22 partidos de 35, 36, creo que son 35 los que se han disputado en la Serie A Ahora tenemos a Alex Sandro Este jugador no sé si va a salir lateral izquierdo o medio izquierdo Es de los mejores jugadores en cuanto a nota media que le pone la gacheta de los por Es el tercer mejor jugador de la Juve tras Pogba y Dybala Y no sé eso, si saldrá por ahí a de medio izquierdo, de lateral izquierdo Ya que la Juve puede jugar con 3 defensas o con 4 Así que será cosa de a decidir Primero si sale y segundo el puesto que le quiere dar Pasamos con Salah, el jugador de la Roma Que ha hecho 12 goles y 6 asistencias jugando casi nunca de delantero Algún partido ha jugado pero casi nunca Y la mayoría pues de extremo derecho o de MCO por así decirlo, de media punta Así que tiene bastante mérito el hacer esos números en ese puesto que no es de referencia Tenemos ahora Pjanic, el jugador también de la Roma 9 goles y 10 asistencias, uno de los mejores lanzadores de falta de Europa ahora mismo Y ahí lo tenéis al Bosnio que además con unas estadísticas bastante bestias Si sale Tots Este jugador estaba claro que iba a estar Paul Pogba, el jugador de la Juve, mejor jugador para mí Y además con bastante diferencia de la Serie A Además ha sido el máximo asistente esta temporada Con un total de 12 si no me equivoco Y ya os digo, el mejor jugador de la Liga Italiana Que por cierto, la versión SIF está muy parecida, muy cerca en la mayoría de estadísticas al TOTI Entonces he hecho una mezcla ahí entre poner algunas estadísticas de la carta igual que el TOTI Otras un pelín menos, pero más o menos, ¿vale? Así que vais a ver una carta muy parecida al TOTI en el top de la Serie A final Seguimos con Lorenzo Insigne, el único jugador de la Serie A que ha hecho un doble doble en asistencias y en goles Con 12 más 10, 12 goles y 10 asistencias Lógicamente solo cuento la competición liguera, ni Copa, ni Europa League, ni Champions, ni nada Solo contando Liga, 12 goles y 10 asistencias para Lorenzo Insigne Además, en cuanto a foot, pues tiene 3 IFs, que es una barbaridad Pero bueno, yo os digo, por méritos propios, aunque no tuviese IF Hacer 12 goles y 10 asistencias junto a la gran temporada que ha hecho el Nápoles Quedando segundo y asegurándose ese acceso directo hacia la Champions Es más que suficiente para el TOTI Pasamos con, sin duda, yo no lo llamaría revelación Porque los que sigan más o menos el fútbol italiano sabrán que el año pasado ya la rompió Dybala en el Palermo Pero bueno, para el gran público, digamos, para el público en general Se ha destapado este año Paulo Dybala en la Juve como un crack mundial, diría Ha sumado 16 goles, 8 asistencias en la Serie A, así que bastante bien Y aparte es que, o sea, es la revelación y es que va a estar y con unos números casi de Messi ya Como estáis viendo en la carta Y cerramos el 11 titular, quien si no, con el Pipita Higuaín, el jugador del Nápoles Pichichi absoluto de la Serie A Con 30 goles, casi la mitad, casi el doble de los que lleva el segundo clasificado en ese ranking Y se ha quedado yo creo que fuera de la pelea por la bota de oro, por esa expulsión contra el Udinese Que le sancionaron con 4 partidos y eso pues en una carrera en la que hay jugadores como Suárez, como Jonas Ibrahimovic no, porque los goles en la Liga 1 valen un poquito menos, los goles en la Liga francesa se multiplican por 1,5 Pero bueno, Jonas, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y tal, pues estar 4 partidos sin jugar por sanción Te dejan muy fuera de cualquier posibilidad y bueno, pues de todas formas el top se lo tiene más que asegurado Pasamos al banquillo, Samir Handanovic, el portero del Inter de Milán Si no estuviera Buffon, pues sería seguro el mejor portero de la temporada de la Serie A Para mí, deja fuera a un portero que ha hecho una temporada increíble como Viviano, el de la Sampdoria Pero Buffon, que se empeña en no retirarse y en seguir rindiendo al máximo nivel Hace que Handanovic tenga que pasar a ser suplente y que se dejen fuera porterazos como en este caso, os digo, Viviano Seguimos con el Seid Hisag, este jugador albanés del Nápoles que es un lateral... no sé cómo decirlo O sea, porque tampoco... a ver, no ataca bien, ataca yo diría que bastante mal De hecho, vosotros lo vais a poner centros y os dan ganas casi de llorar Defiende más que decente y es un lateral que sin embargo cumple O sea, te da la sensación de que no juega mal nunca, pese a no ser un gran atacante Y un defensor notable, pero no sobresaliente Así que, bueno, deciros que estaba para salir en el toss consistente Que se cayó en algún... en un draft anterior Hay cuatro drafts, pues en alguno creo en el segundo Cuando sacaron el tercero se cayó Y bueno, pues yo creo que va a salir en el toss de la Serie A Pero sí que será en el banquillo porque no creo que le quite el puesto a Florenzi Ya os digo también que yo elijo los jugadores por media, no por rendimiento en el once titular Seguimos con Francesco Acherbi, este jugador Que es el defensa central más goleador de la competición Empatado junto a Gonzalo Rodríguez, ¿vale? Defensa central, no defensa en general, ¿eh? Defensa en general es Florenzi Pero en centrales, puramente centrales Acherbi es el máximo goleador, ya os digo, empatado con Gonzalo Grandísima temporada del Sassuolo Que no se va a meter en Europa casi con toda seguridad Porque el Milan es muy complicado ya que tire ese puesto Sacándole la distancia que le saca al Sassuolo Pero no quita que no haya hecho una gran temporada Además lo de Acherbi tiene realmente mérito Porque se recuperó de un cáncer Incluso ha llegado a ser llamado para la selección después de eso Y la verdad que tiene muchísimo, muchísimo mérito Seguimos con Gonzalo Rodríguez Yo os dije antes la duda que tenía entre Manolas, Gonzalo y Anzaldi Y bueno, pues al final os dije ya que Anzaldi se quedó fuera El ex del Zen y del Atlético de Madrid Y entró Gonzalo Rodríguez que al igual que Acherbi Lleva cuatro goles en la Serie A Siendo el máximo goleador en el puesto de central Y además pues una buena temporada con la Fiorentina Un defensado la verdad que bastante seguro El ex del Villarreal Seguimos con Jorginho Supongo se dirá El jugador creo que es brasileño Y está nacionalizado italiano Si no me equivoco Y estaba entre elegirlo a él y a Alan Porque los dos han hecho una gran temporada En ese doble pivote del Nápoles Pero me he decidido por el italo-brasileño Porque ha sido llamado Ha sido convocado con la selección italiana Mientras que Alan no lo ha sido con la brasileña O al menos no que yo sepa Así que digamos que es lo que ha hecho Que me decida entre uno y otro Que uno ha conseguido llegar a esa selección Y el otro no Seguimos con Claudio Marquisio Que este señor pues tiene ya su touch consistente Y su touch en la Serie A relanzado garantizado O sea, es un toss de cabecera Por así decirlo Luego tenemos a Lucas Biglia Para mí el mejor 5 en la Serie A Los que no entendáis lo que es un 5 Es Busquets, ¿vale? Para que me entendáis Busquets es un 5 Juega en la posición de 5 Es como el pivote Que es capaz de robar y de crear Por así decirlo, ¿vale? Es un poco así Esto de llamar a los jugadores por posición Es un poco más argentino, ¿vale? Más sudamericano Pero vamos, yo os digo que es muy parecido a Busquets Y para mí es el mejor que hay en ese puesto En la Liga Italiana Este año ha hecho una gran temporada Marcando y asistiendo además bastante Para lo que acostumbra Tenemos a Marek Hansic ahora Estaría Viviani, ¿vale? Un jugador del Las Verona Así jovencito ¿Qué pasa? Que el Las Verona ha descendido además siendo colista Eso le quita un montón Un montón de posibilidades A Viviani de estar en el Tots Y bueno, pues he puesto a Hansic Que siempre cumple Siempre hace sus números Creo que está en el bloque de tercero En asistencias Ya que hay varios con 8 Entre los que está él Y así que, bueno, pues el capitano Del Nápoles Que pese a recibir ofertas En su momento se quedó Con el Napoli Pues yo creo que Ya os digo Yo pondría a Viviano Pero creo que a él le importa bastante El tema de la posición Y de cómo le ha ido al equipo en general En la temporada Seguimos con Illysic Otro jugador que ha salido En el Tots consistente Porque no tenía ningún IF anterior Pero ha hecho una gran temporada Aparte de salir en el consistente 13 goles Que no está nada mal Teniendo en cuenta Que suele jugar de media punta En ese esquema De tres centrales Un 3-4-2-1 ¿Vale? Para que me entendáis un poco Hablando en FIFA Y Illysic juega pues Por detrás de Kalinic Que suele ser el delantero De la Fiorentina Y 13 goles En una posición Que no es de delantero puro No está nada mal Y vamos ahora Con el que sí es delantero puro Nikola Kalinic El jugador croata 12 goles También revelación Porque es un jugador Que nadie se esperaba Que fuese a dar Tanto rendimiento Titular Junto a Mandzukic En la selección croata Y la verdad Es un jugador muy interesante Para verlo en la Eurocopa Los que No lo conozcáis Ya que de hecho Croacia lleva una selección Bastante interesante Vamos ahora con Mauro Icardi De lo poco Salvable del Inter Junto a Jandanovic Miranda Y algunos ratitos Brozovic ¿Vale? Icardi ha hecho su temporada Como el año pasado Ha metido 15 goles Que no está nada mal Está casi empatado Con el segundo máximo goleador Que es Carlos Baca Pero bueno 15 goles No está Como os digo Nada mal Y es de lo poco Que se salva De un Inter Que ha acabado cuarto Y que no le va a dar Para cazar a la Roma Que está tercero clasificado Y se va a tener que conformar Con la Europa Liga Al igual que su rival Y vecino De la misma ciudad El Milan Y cerramos Concretamente Con ese Delantero Del conjunto Rossonero Del Milan De Carlos Baca Hablamos El segundo Máximo goleador De la serie Trashy Wine Que yo os digo Que es una diferencia brutal 16 goles Frente Frente a los 30 del Pipita Y bueno Pues yo creo Que ha sido De lo poco Salvable del Milan Que esta temporada De hecho Yo creo Que se puede dar Con un canto Los dientes Por haber descubrido Entre comillas O haber Sacado a la luz A un porterazo Como es Donnarumma ¿Vale? Y yo creo Que es Baca y Donnarumma Lo más destacable Milán Que por cierto Se comenta Que tienen ya fichado A Jackson Martínez Que echó 6 meses En el Atleti Y parece que va a echar Otro 6 en China Y va a volver a A Europa Para jugar en el Milan Que también Están hablando Con Pellegrini Para que sea el entrenador Ya que por lo visto Lo van a comprar Un grupo de inversiones Inversores asiáticos No sé Ni chinos Japoneses No sé Bueno Es lo que van a comprar Al Milan Que va a vender Berlusconi Su parte De acciones Así que Si hay nuevos propietarios Pues eso Se va a venir Jackson casi seguro Pellegrini Están hablando con él Ya que no va a seguir En el City Porque llega Guardiola Y puede estar bastante Interesante El proyecto Que se monte Al Milan A base de talonario Para intentar Volver a ser Aquello que fue No hace mucho Que era un campeón De Europa Y un equipo temido En el viejo continente Y bueno Pues este es el equipo De la Serie A Como os digo Si os falta alguno Lo tenéis abajo En la descripción En una imagen ¿Vale? Un once alternativo Con jugadores Que tienen posibilidades De estar Y no han salido Al final Como por ejemplo Ansaldi ¿Vale? El más El más Yo digo Jugador número 24 Que os dije Con Vitor En la predicción Del BBVA Pues aquí Serían Saldi Y bueno Pues ya sabéis Lo siempre Like y favoritos A vuestro vídeo En la descripción Tenéis además De esa imagen De la once alternativa A mi Twitter Arroba España Chile Por cualquier duda Consulta Sugerencia Lo que queráis Y un saludo Hasta pronto